22 años lleva El Observador haciendo periodismo. Primero a través del papel, luego a través de nuestra página web y ahora televisión. Televisión por Internet. Estar en vivo siempre genera una adrenalina especial y es la mejor manera de hacer televisión. Desde aquí vamos a conjugar lo mejor de todos los mundos. La profundidad y el análisis de un diario, la accesibilidad y la inmediatez de Internet y el encanto de un medio audiovisual. Vamos a estar con ustedes 8 horas en vivo, todos los días de la semana. Pero también la posibilidad de que ustedes accedan a nuestro trabajo en el momento que ustedes quieran, desde el lugar que quieran. Periodismo puro, en un medio ilimitado y con el mejor equipo.